Irina Baeva le copia todos los looks a Geraldine Bazan. No le bastó con bajarle el marido, Irina hace todo por ser como Geraldine. Desde que la actriz decidió hablar por primera vez a través de sus redes sociales de cómo fue que vivió la separación con Gabriel Soto y cómo fue que se percató de la infidelidad con Irina Baeva. Ambas actrices han estado en el ojo del huracán. Pero en esta oportunidad nos hemos dado cuenta que Irina le ha copiado algunos atuendos a la ex de Gabriel Soto. Incluso varios fans se han percatado de estas interesantes coincidencias. Para no quedar como mentirosos, aquí le compartimos los primeros atuendos. En la primera, instantánea, se puede observar a Geraldine luciendo un vestido entallado muy brillante y la otra cara vendría a ser Irina posando también con un look parecido con la diferencia en el color. Y si seguimos, podemos recordar la reciente fiesta de cumpleaños que celebró la ex de Gabriel Soto, en donde asistió con un top, falda y botas muy a su estilo y radiante como siempre. Sin embargo, la rusa lució un enterizo del mismo material, cuero, pero escotado. En la tercera toma se puede apreciar a Bazán en un ambiente soleado posando un lindo bikini y encima un kimono transparente. Y de outfit, la rusa apostó por un bikini color turquesa muy pequeño y un kimono parecido al de la actriz. Sin duda fueron tres coincidencias que los fans no dejaron desapercibidos y lo difundieron en redes sociales para dejar en claro quién imita a quién. En otros temas, recordemos que la sexy actriz Geraldine Bazán se encuentra muy feliz con su nueva relación. Sin embargo, quien le robó el show y fue gran tema de conversación fue su hija Miranda al filtrarse un video donde se le ve cantando. Para la playa, apúrate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Les encanta, de repente tienen como un playlist en mi teléfono que cada vez que vamos en el coche me dicen ponme el playlist. Entonces ya van escogiendo una canción, una y la otra. Es increíble cómo se saben todas las canciones. Yo no, yo me sé los estribillos nada más. Y ellas tienen una memoria increíble y la verdad es que les gusta mucho, mucho cantar. Ante la aceptación del público y la incógnita si su hija también incursionará en el medio artístico, así respondió. Claro que las apoyaría en cualquier decisión que tomen y en lo que se quieran dedicar, pero creo que sí es importante también darle otras herramientas. Definitivamente, pues bueno, han crecido en esto, ven a su mamá y a su papá que a lo que se dedican, que son actores, que salen, que van, que vienen, que las cámaras, que las fotos. Sí, de alguna manera están muy familiarizadas con eso, pero creo que también trato de darles otras herramientas para que ellas sepan en que son buenas. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.